¡Héctor! ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una... Primera comunión de una boda. Primera comunión aquí en Coyoacán. Y una boda... Bueno, primera comunión ahorita a las 9 de la mañana. Estamos a 8 minutos de llegar. Se los hizo bien tarde. Se nos olvidaron las memorias. Pero bueno, ya vamos en camino. Y... bueno. Y una boda en Xochimilco. Así es. Y aquí nos ligamos. Pero parece que va a estar bien el día. No hay nubes. Va a ser calorcito. Va a estar bueno. No traigo la GoPro. Así que estamos grabando con el celular. Bueno, este es un bautizo. Después llega una primera comunión. Una que me va a hacer la recepción aquí cerca, ¿no? Ah, sí. También de esas venimos. Estamos esperando. De hecho, pensamos que era esta. Dije, ¡sas! No, pero no, no es. Ya no ha llegado. Ya no ha llegado. Es que es que algo que... La cita... La cita... La cita era... No, no es una hora. No hay hora antes. Afortunadamente la cita es a las 9. Pero si nosotros también así llegamos. Bueno, no somos los únicos, Héctor. Bueno, llegamos ya. Y este... Estamos bien. Ahí está. Así que bueno, ya saben. Vamos a continuar. Ok, nos encontramos aquí a este chico. ¿Qué haces, chico? Cuéntame. Hacemos animación para fiestas infantiles, baby shower, los... Cualquier fiesta, animamos. ¿Qué tenemos planeado para el día de hoy? Podemos hacer diferentes actividades de recreación para los pequeños. Tenemos pelotas para que jueguen, vamos a hacer actividades con cuerda, vamos a hacer actividades de pantalones de payaso. En general, varias actividades. Perfecto. ¿Cómo te encontramos por Facebook? Estamos en Divertitrali. Ahí nos encuentras en Facebook. Perfecto. Pues bueno, vamos a darle, chicos. Y pues... ¿Quién es ella? Es... Ah, perdón. Es que de repente veo que están las más atrás y no... Ok, pues bueno, vamos a continuar. Sin tocar con las manos, con los puros pies. El equipo que gane... Escuchen, escuchen. Va a pasar y de regreso, ¿ok? No se puede caer en el equipo que lo tire, vuelve a empezar. El equipo que lo pase perfecto, gana, ¿va? ¡Sale! ¡Órale! ¿Listo? ¡Ay, ay, ay! Si escuchaste, vas a perder, vas a tener un castigo. ¡Vale, listo! ¡Dos! Ahí ya están pegaditos. ¡Tres! ¡Ambro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ambro! 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 ¿Cuánto fue el piso? ¡Ambro! ¡Oh, Dios mío! Yo estoy hasta acá. ¡Para que la planta se abraza ya! ¡Para que chequen lo que va a pasar! ¡Piladina! ¡Voy a hacer Clash of Clans! ¡Piladina! ¡Si la falla! ¡Voy a hacer Clash of Clans! ¡Eso! ¡¿Eh, qué? ¡¿Qué?! ¡Si la falla! ¡Soy nada! ¡Van a ganar las pelotas de aquí! ¡Si la falla! ¡Voy a hacer Clash of Clans! Y la van a aventar desde allá Pues aquí estoy en la trayectoria Estoy en la trayectoria De las pelotas 1, 2, 3 Toma, toma Toma Bueno, ninguna me va a pegar Algo que me encantó La colección de camellos Que tienen aquí Ahí está Nosotros tomamos una foto Con la colección De camellos Bueno, este ¿Qué pasó Héctor? Bueno, pues ya nos vamos Ya terminamos nuestro primer evento Que fue una primera comunión Ojalá y así fueran Todas las primeras comuniones Bien organizadas Planeadas Me gustó Ok Desde la misa Bueno, ahorita vamos Desde aquí de Miscuac Miscuac Desde Florida Estamos en Florida En la colonia Florida Es urgente El parecer exacto Del barrio libanés Exacto Me gustó Este Y vámonos hasta Xochimilco A una boda Así es Adiós Así que Bueno Vamos a continuarle Bueno, ya llegamos Estamos aquí en el centro de Xochimilco Otra vez No, no, no Me gusta Me gusta venir para acá Amos Amos Xochimilco Amos Xochimilco Y más cuando tenemos trabajo Exacto Mira, las playeras como las que vende tu amiga Exacto Bueno Pues vamos a comer algo Algo ligero Algo leve No, no Si hay que comer fuerte Porque Vamos a cenar hasta la noche Ahorita hay como una exposición O algo así De la gente que Chambea Aquí miras Hay flautas Hay garnachas Hay de todo A mi lo que siempre me gustó de aquí Fue las mollejas Vamos al mercado Vamos a darles una vuelta al mercado Vengan a Xochimilco Está el día muy rico Mañana va a estar mejor Pero vea el momento del día Que esto salga Obvio ya no va Quien sabe como vaya a estar ese día Pero si vengan a dar una vuelta Conozcan Conozcanlo Pues bueno Vamos a continuarle Hola Estamos aquí nuevamente En la tuquería La Botijona En Xochimilco Ya tenemos dos horas muertas Entonces venimos a Tomarnos un rico pul ¿Qué le pediste Esta ocasión? Piña Un curado de piña Yo lo pedí de nuestro Para probar Hace mucho calor Y la opción de David Fue buena La mía es Más dulcesona Pero vamos a ver Que tacos Comimos unos tacos De cecina Para ver si a Vino Nos habíamos pedido Unos taquitos ¿Quién vende los tacos? ¿Quién vende los tacos? Otros de papá Ok Mira Botana de taquitos Salud Ahí van a tener unos tacos Para ver que tal están 45 baros el litro de curado Hay miedo y hay amena Coco, nuez, fresa No, gracias Los taquitos Nos quedamos en fresa, mango, mamey Guayaba, piña, apio Y a 30 pesos el litro del natural Al menos está muy buen lugar aquí Estamos aquí en la boda Está a punto de empezar Lleando un poco Este, afónico Vamos a darle Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¿No? Exacto En el VIP Nuevamente Pues bueno Resulta que Desde que llegamos Cuanto tardamos Casi una hora En sentarnos Pues fue el tiempo Que se tardaron En decirme En que mesa Vamos a sentarnos Solo por el hecho De decirles Que somos los del video O nos están discriminando Bien por esa VIP Bien por esa Bien Muy bien Ustedes muy bien Tienes muy bien Only took a smile, and only took a kiss. Les grabo para un vlog, como si luego les usamos el video, yo diría que lo tenía preparado, no, no, ok, les creemos, muchas felicidades chicos, no, ellos les dijeron que no. Casi nadie está quedando a tomarse las fotos, aquí por favor, una, dos, tres, perfecto, casi nadie está quedando a tomarse las fotos. ¿Cómo te llamas chica? Erika. Erika, ¿por qué Erika? ¿No has visto nuestros vlogs? ¿No? Son de los pocos que no conocen nuestros vlogs, pero bueno, búscanos, 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 escribe VIP o algo así, van a salir un vlog de unos 15 años que regalamos, varias cosas aquí, Buenaventura Garden, ahí ya hacemos mucho, que nos conozca. Erika, tiene que conocernos también, ahorita luego le pedimos su tarjeta para que nos diga cómo buscarla. Bien, ¿te dedicas también a la fotografía en especial o nada más así es esto? ¿Cómo te encontramos en Facebook? No, yo trabajo con un señor, Rolando Lair. Ella trabaja con un señor, con el señor, no trabaja directamente con un señor, bueno, no trabaja directamente con un señor, sino trabaja con un señor. Tómala, tómala, tómala. Ahí está, perfecto. Luego me preguntan, oiga señor, ¿y qué hace con las fotografías que no venden? No, se las vendo, no, pero yo les digo, se las vendo a un señor. Pero bueno, vamos a continuarle, vamos a continuarle, está un poquito denso esto. Bien, lo que me encanta de aquí, de VIP, es el menú de, bueno, la entrada del menú, que siempre es este, cóctel de frutas o ensalada de frutas. Y pues bueno, ya habías venido, bueno, no lo conocemos, pero bueno, es para un blog de eventos. ¿Ya habías venido aquí a VIP? No, aquí no. ¿Qué te parece la entrada? Muy agradable, la verdad. ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Aquí? Sí. Una ensalada, una buena ensalada. Se te hace tanto jodido, estoy viendo que se ya, que estás hablando acá, pero volteas y volteas y volteas. Pues bueno, provecho. Gracias, igualmente. Es lo que me gusta mucho de aquí de VIP. Nada, bueno, sí tiene ahí varias, varias cosas que me agradan personalmente. Así que bueno, ahí sí se lleva un DSVIP. Bueno, obvio, no se la mata, Buenaventura. No, 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 definitivamente todos tienen su porqué. Ya me trajeron aquí mi ensalada. Y pues bueno, bon apetit. ¡Ew! ¡Ew! Hola, ¿qué tal? Mira, ¿con quién estamos? Con Daniel Navarro, para servirle de saxofrenza profesional. Él estuvo tocando, ¿cómo te encontramos en Facebook? Me encuentro en el redes sociales, Daniel Zeta Saks, Daniel Letra Zeta Saks. ¿Todo tres, estos tres están de Stevie Wonder? Sí, pero me quedaste mal, no me hubieras hecho llorar, pero bueno. Para la otra forma, pero tengo a Michael Jackson, Stevie Wonder, los videos. Ok, pero vamos a darle, creo que sigues todavía. Ok, ya tenemos. Muchas gracias, estamos ahí. Daniel Navarro, Daniel Zeta Saks. Aquí están sus datos. Arroba Daniel Zeta Saks, ahí estamos. Ya, chau. Otra vela sonora, Dinamita. Vamos a ver la cumbia colombiana. A la cera de la mañana. ¡Vamos! ¡Vuelva! Nuevamente ellos. Ok, como dice, ¿no? Qué gusto de volverte a ver. Oh, muchachos, para que tú sabes. Bueno, partiendo con mi hermano o mi hermana para gozar cumbia. Ok, perfecto. Y genial, como siempre, mi hermanito. Sufrí, sufrí, porque no vino tú. La anterior este bajista. La chiquitita que te tenía enamorado. Bueno, no, no, ya, 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 pero ni modo. Te voy a traer otra. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle. ¿Cómo los encontramos en Facebook? Como pueden checarlo ahí, muchachos. Pueden checar la página también. Estamos como Coco Swing también en la banda. Es para que estén gozando, Coco Swing. Góselo, góselo, góselo. Bueno, ok, continuamos. Continuamos la barriumba. Venga. Bueno, Héctor. ¿Qué tal el trabajo de hoy? Pues ojalá ya si nos tocaran los trabajos, nos dobleteamos hoy, nos ligamos. Como dicen en los medios. Por Dios, tuvimos una primera comunión muy formal. Tuvimos una boda muy organizada, muy, muy organizada, con muy buena música, muy buen ambiente. No hubo banda, no hubo banda. Por Dios. No hubo reggaetón. Por primera vez. De verdad, por primera vez. Te lo agradecemos. Ajá. De veras. Así que bueno. Cerramos con esas. Esas son puras mentiras. De los rabanes. Creo que son de los rabanes. No sé, yo no lo había escuchado. No creo que son de los rabanes. Digo, desperta que soy yo. Los muchachos. Los muchachos, los chicos que se casaron. Exacto. Este, pues. Joviales. Joviales. Les encanta. No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.